Hola a todos, bueno estamos aquí después de bastante tiempo, jolín, es que siempre lo vemos después de bastante tiempo y bueno estamos aquí con el camión Scania, nuestro camión y estamos en el Multiplayer como podéis ver ya por fin en la versión 1.38 cual será, ya no me acuerdo, ya podemos estar en el Multiplayer, vale porque tardan demasiado en actualizar y bueno, seguiré contando cosas, vamos a encender primero, vamos a arrancar, quitamos los frenos ponemos las luces estas, perfecto, y vamos a recoger la mercancía que está aquí, está al lado, a ver, vale pues vamos a darle y vamos a recoger la que está aquí vamos a ir así bueno, hace mucho que ya no juego al Euro pero bueno, vamos a ver si no hacemos accidentes o algo bueno, pues vamos a hacer una pequeña ruta, vale, desde aquí, desde Tassel hasta Hanover, por autovía todo así que nada, vamos a ver, dónde está la mercancía vamos a ir detrás de este camión se le ha calado vale, está en el mismo sitio que el mío lo voy a dejar esperar y mientras os voy a enseñar que estamos aquí en Cassel básicamente y bueno, no es muy transitado, pero tampoco hay muchas personas ahora en el online, hay unas 800 bueno, que son, pero no es lo habitual y vamos a ir por aquí básicamente hasta aquí es una ruta de unos 100 kilómetros o así así que tampoco es tanto vamos a ver si me puedo alinear si me va a dejar epa, epa vamos a ver si se quita ya vamos a ver las marchitas bueno, un toque duro pero bueno, da igual, vamos a acoplar perfecto, vamos a ver que tenemos bueno, daño 4% y ya le daña para la cargadora 8 toneladas, vale y tras de aux 6000 bueno, no está mal y de kilometraje 185 que a ver por dónde nos lleva vale, nos lleva por ahí da igual le damos más fuerte en la autovía y nos pasa, vamos a poner los rotativos uy, me he equivocado de botón ahí a ver ahora sí vamos a ver lo de frente oh, está bastante guapo a ver, vamos a salir por aquí si podemos vale vamos a quitar esto vamos a entrar vamos a salir de la ciudad vamos por la A7 la A7 ahora todo lo estoy haciendo del control del crucero vale, vamos a salir por aquí y este vídeo pues básicamente es así un vídeo que no creo que va a tener mucha edición o tampoco va a tener es un vídeo así pues que ya se puede jugar en esta versión básicamente que han tardado bastante ya se puede jugar de una semana o así voy atrasado pero bueno no he podido porque ya sabéis que tampoco he subido muchos vídeos últimamente bueno, no he subido casi ninguno porque ya han empezado ya los estudios y es complicado ¿no? vamos a frenar y tengo tengo pensado de subir un vídeo pues cada X semanas o así depende si tengo exámenes o no pero sí o sea que estén bien editados y todo no como este y tengo pensado en subir muchos juegos pero de momento no lo sé de momento para el próximo juego que haré pues sea farming o continuaremos con farming o subiré algún que otro algún que otro vídeo así de tutorial o cosas así y a ver qué hago y nada principalmente eso y después si arreglo una cosa de mi pc que va un poco que a ver el está funcionando un poco mal vale se clase a algunos juegos y eso intentaré pues también si podré subir City Skylands que también está bastante guapo mola bastante y algún que otro juego o yo qué sé no sé ahora no se me viene a la mente a un GTA o algo ya veremos o a un mongash con amigos también puede estar bastante guay que ya ya sabéis que está muy de moda pero eso claro depende de su confirmación y todo eso y que esté muy bien editado todavía así a ver puede estar guapo puede estar guapo que por cierto si lo veo alguien de de mis compis pues que lo diga si si quieren es eso vale vamos a seguir por aquí por la derecha o izquierda o derecha esto aquí es muy lioso vale creo que se escucha demasiado alto el juego no sé puedo cerrar las ventanas así pero no se escucha nada pero nada de nada vale vamos a saludar que por cierto la última versión va un poco mal no sé si han arreglado pero los últimos días pues va bastante mal porque dicen que bueno también lo he visto yo que cuando pitas y eso no se escucha por ejemplo ahora estoy tirando ¿ves? y se escucha ahora se escucha no sé se escucha a veces a veces no se escucha no se depende no está muy bien hecho que digamos así que no sé vamos a aumentar a 90 aunque no debería ir a 90 con esto pero bueno no se nos hace largo y es una ruta cortita tampoco voy aquí a epa epa ¿dónde vas? voy a bajar la sensibilidad vale te cobré te cobré pues te cobré te cobré pues te cobré p Veo que se está entrecortando un poco, espero que no pase nada, vamos a ver, no hay mucho tráfico por aquí, tampoco hay muchas personas, y aquí no han renovado nada, está todo igual. Mira ahora se ve bien, bueno y también puedo subir algún que otro video de ese juego de Roblox que veo que a uno le gustó, o otros juegos también. Vamos a ver, ya está ahí casi, vamos a ver aquí, se ve la torre ya, no sé si es de la ciudad. Vamos a ver lo de fuera, como se escucha ahora el sonido con la 1.38, bueno la 37, lo han mejorado muchísimo. Bueno, vamos a meterlo al centro, yo no quiero accidentes, si salimos a la derecha, a noves. Voy a coger el manual. Vale Bueno, 180 kilómetros Pues me parece que Se han hecho como muy cortos Hemos ido muy rápidos Me pensaba que eran más 180 O lo habrán rescalado o algo Para que sea más corto O es simple Y es mía Que hace tanto que no toco el euro Que yo que sé Bueno, se ve algo de gente por aquí Bien Bien, respeta En esta versión No sé que han mejorado Bueno, he hecho un vídeo con lo que han mejorado Pero En el multiplayer Me refiero a que no sé Si ha mejorado algo O solo es por la versión Yo creo que es solo por la versión O Que es activar No sé, no sé No sé que ha mejorado en verdad Esto es un vídeo de informar Básicamente Porque no La verdad es que no lo sé Vamos aquí Bueno, 10 personas Aquí Bueno, supongo que lo pondrán En su página oficial De trackers MP Porque habrán mejorado Y eso Así que ahí está Lato Vamos a ver Este que hace Lo voy a adelantar Vamos a apartar aquí Estacionar Mejor dicho Que ya no sé estacionar A ver Vale, vale Ya lo tengo Vale Vamos a Bueno Quitamos luces Y alate Vamos a ver Bueno, un poquito Ya soy más de nivel 30 Y ya que estamos aquí O lo hago en otro vídeo Depende, no sé Por cierto En el banco Ya he devuelto todo Y ya está Y podemos ver Si comprar un camión Eso lo dejamos Para otro vídeo Y así lo mejoramos Lo dejamos para En vez de multiply Para normal Vale, quita esto Vale, a ver Que hace No, está parcando Vamos a ir ¿Dónde está el hotel aquí? A ver Vale, está A la derecha En teoría está A la derecha No, está Bueno, por aquí Bueno, bueno, bueno Que he lanzado Va El molado Madre mía Me lo he dado a torta Para quitar las luces Que se me ha olvidado La rotativo Se ve bastante bien Ya han modificado algunas ciudades Creo Y también Y también Respecto al DLC De Iberia Pues Hoy las luces Ya Ya han grabado Y todo Ya han puesto imágenes De Barcelona Y todo Se puede ver en En Steam Básicamente O en su página Y van bastante avanzados Por no decir Que ya lo tienen Pero no sé Supongo que Para diciembre Y eso Nos sacaran Junto a las consolas Bueno Marcha atrás Vale, ahí está bien Más o menos Apague Freno Ya estaría Pues bueno Hasta aquí Este pequeñito episodio Es Básicamente Que ya está La nueva versión Y nada más A ver cuando nos vemos En otro vídeo Espero que no tarde mucho No se puede Que tarde dos semanas Incluso un mes No lo sé Pero bueno Nos vemos Adiós 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 Adiós